¿Qué tal amigo? Ello Influyo, ¿cómo estás? La moderna esclavitud llamada trata de personas. ¿En qué consiste? En que cada vez más son miles y miles de mujeres, de adolescentes, niñas, de niños, que son secuestrados, son engañados y esclavizados para que practiquen la prostitución contra su voluntad. Y lo que se suele hacer es, una vez secuestrados, se les amenaza de muerte, si intentan huir, los matan a ellos o a sus familiares, o se les empieza a dar droga para que se vuelvan adictos y les resulta imposible huir del grupo. Y los van llevando, son las famosas migraciones, los van llevando de país en país, de continente en continente, pues para que ya sus parientes no sepan nada de ellos. Desde luego es una vergüenza de este siglo XXI, que nos vanagloriamos de los avances científicos, tecnológicos, de, no sé, tantas cosas maravillosas que se han descubierto y se siguen descubriendo, que exista esta lacra social y esta tremenda injusticia como es esclavizar a una mujer y forzarla a que ejerza la prostitución. Lo peor de todo, lo más lamentable, es que se ha descubierto que es un lucrativo negocio, junto con el narcotráfico y la venta de armas. Por eso es que va a la alza. Yo llamé a las oficinas de qué hacer ante, no sé, un lugar que nos parezca raro, un hotel ahí donde aparecen chinitas y gentes que se escucha que no son de aquí, sino sudamericanas, del Caribe. Aquí esto me suena como a trata de personas, ¿no? Bueno, pues hay, aquí hay un teléfono donde nos dicen que es gratuito, que es completamente confidencial y además se respeta totalmente el anonimato, que es el 01-800-5533-000. Repito porque es muy importante, 01-800-5533-000. En cada ciudad y en la mayoría de los países también se tiene su portal. Aquí el portal del DF es www.consejociudadanodf.org.mx. Para ello incluyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. Raúl Espinosa.